No apartes tu vista del punto negro y trata de parpadear lo menos posible. Concéntrate unos segundos. Ya comienzas a sentirte mareado, ¿cierto? Ahora aparta la vista y mira a tu alrededor. Sentirás como tu mundo da vueltas e incluso algunas personas aseguran que ven un cuadro de color violeta. ¡Tranquilo! Todo pasará en algunos segundos. Presta atención al centro de la imagen y pase lo que pase, no cierres los ojos. ¡No cierres los ojos! ¡Tranquilo! ¡Ya falta poco! ¡No te vayas a levantar de la silla! Ahora sí, mira hacia la pared. En realidad nada se está moviendo. Se trata de una simple ilusión, pues los objetos parecieran arrastrarse de un lado a otro. Concentra toda tu atención en el centro de la imagen. Trata de no parpadear. Ya falta poco. Ahora sí, mira a tu alrededor. Tu mente está muy confundida ahora. Pareciera que las paredes se vuelven curvas y que todo se derritiera a tu alrededor. Seguro sientes todo más lento ahora. Descansa por algunos segundos y pausa el video si es necesario, porque lo que verás a continuación hará explotar tu cerebro. Pon atención a esta espiral infinita. Mientras más te concentres, más sentirás que entras a una dimensión desconocida. ¡Gracias! 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 Aparta la vista de la pantalla y observa tu mano. Pareciera como si las líneas de tu piel tuvieran vida propia y los objetos a tu alrededor parecen moverse en todas direcciones. Y bien, ¿cuál de todos te pareció más extremo? ¡Soy Víctor González!